Hola, en este vídeo voy a ecualizar el bombo de una batería. Voy a traer mi sesión de Reaper. Esta ecualización es premezcla a tomarse en cuenta. El objetivo de este vídeo es que podamos entender, que podamos identificar aquellas frecuencias que son claves para el bombo y para que el bombo tenga las características que nosotros tenemos. Muy bien, esto depende muchísimo del género musical que estás produciendo, que te guste, como quieres que suene el bombo. Y también la ecualización depende de con qué micrófono se grabó, en qué lugar, si se grabó bien, si se grabó mal, etc. Depende de muchos factores y no hay como que una receta mágica, una receta de cocina que seguir. Entonces, bien, vamos a escuchar un poquito. Me voy a poner mis audífonos. Voy a solear el bombo. Mi bombo está aquí. Y les voy a enseñar las especificaciones de esta batería. Estoy usando DrumGizmo. Y les voy a mostrar aquí. Ok, aquí está. Y mi batería DrumGizmo tiene varios kits. Este es el kit que estoy usando, el que escogí. Y este tiene dos bombos. Y vamos a ver cómo se grabó. Aquí está la foto de la grabación. Esta batería se usó grabando 14 micrófonos. No voy a leer todo. Pero nos vamos a enfocar en esta parte de aquí. Que dice, los bombos fueron grabados usando un micrófono AKG-D112. También hay una salida de un módulo de batería Alesis DM5 con una muestra de Speed Metal. Ok. El módulo trae una muestra de Speed Metal. Entonces, trae ese sonido característico. Vamos a ver. Esta es la batería que vamos a escuchar o que estamos escuchando. Y lo que escuchamos, ya voy a cerrar esto, es el bombo acústico grabado con los AKG. El nivel de audio está un poco bajo. Para efectos de que lo puedan escuchar, lo puedo subir un poco. Voy a ver. Lo que ahí se escucha un poco mejor y no clipea. Y ahí clipea. Entonces, lo voy a dejar ahí. Ok. Solo para efectos. Esto lo estoy haciendo solo para efectos. Entonces, ustedes pueden escuchar un poquito mejor el bombo y cómo lo vamos a ecualizar. Voy a traer un efecto de ecualización. El de stock de Reaper. Ustedes pueden usar cualquier ecualizado que ustedes quieran. Que sea paramétrico. Paramétrico. Es este. Maximizar. Y vamos a trabajar con esto. Las más importantes son las frecuencias bajas. Vamos a escuchar. De hecho, esto se puede ver aquí. Cómo hay mucha carga en las frecuencias bajas. Sin embargo, este bombo me está haciendo falta algo. Vamos a ver si recorto esta frecuencia. Tal vez sobresalgan un poquito más los graves que me gustan. Que deben andar por ahí de entre los 80 a 100 Hz para el bombo. Bien. Ese sonido es el que hace sonar el bombo como una caja de cartón. Vamos a recortar esas frecuencias. Bajando un poquito el ancho de banda. Lo normal en la ecualización es que los anchos de banda sean. Cuando estamos recortando o atenuando. Sean cortos. Pero tú. Yo recomiendo que tú hagas lo que necesites. Hasta que suene bien. Entonces vamos a quitar un poquito de esas frecuencias acartonadas. Y que también definen lo que se conoce por ahí como. O como lodo en la mezcla. Ok. Por el momento lo vamos a dejar así. Con ese ancho de banda. Probablemente sea muy ancho para un recorte. Pero lo voy a bajar un poco. Un poco nada más. ¿Qué otra cosa no me gusta? El golpe está muy pronunciado. El golpe es el baquetón en el parche. Está como. No lo sé. No se escucha firme. No se escucha compacto. No se escucha seco. Se escucha como flojo. ¿No? ¿Dónde están esas frecuencias? Que están un poquito molestas. Yo las escucho por aquí. Por aquí está lo que no me gusta. El bombo de la batería debe tener un golpe agudo. 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 Ese golpe. Ese es lo que conocemos como la patada o el kick. Es un golpe que acompaña las frecuencias bajas. Pero que hace que el bombo resalte en la mezcla. Entonces. Yo pienso que lo vamos a encontrar en frecuencias arriba de los 5000 hertz. Probablemente por ahí entre los 6000-7000 hertz podamos encontrar esa patada. Pero aquí. Esto lo vamos a recortar. Alrededor de los 2500 por ahí. Pienso yo que le estoy quitando algo de ruido. Ahora vamos a buscar aquellas frecuencias que necesitan resaltarse. Que son características de un sonido bombo. Voy a convertir esta banda en. Debe ser un low shelf. La voy a convertir en banda. Para. Enfocarnos en la frecuencia que nos interesa. Como ya lo mencioné. A mí me gustan mucho los 100 hertz. Vamos a ver cómo se escucha alrededor de los 100 hertz. En un bombo. Porque la cantidad de graves que tiene esto. Contra la cantidad de agudos que tiene. Me parece que está desequilibrado. Necesita un poquito más de graves. Más punch. Duro. Vamos a ver. De hecho podríamos ponernos. Un poquito más. Irnos un poquito más al detalle. Y eliminar algunas frecuencias. Ya se empiezan a notar algunas resonancias. Y resonancias graves. Esas. Pueden ensuciar la mezcla. Pero. Este sonido. En esas frecuencias de 100 hertz. Lo que te traen es. Un sonido de latido de corazón. Muy grave. Muy grave. Muy. Me gusta. Me gusta. Entonces lo vamos a dejar más o menos a ese nivel. Y vamos a ensanchar un poquito el ancho de la banda 2. que anda alrededor de los 250 hertz. Esto que hace darle un poquito de las resonancias que empecé a escuchar. Repito. Lodo. Acartonamiento. ¿No? ¿Qué pasa si yo? Deshabilito esa banda. Vamos a escuchar un poquito la diferencia. Aparece por ahí. Voy a convertir la banda 4 en banda. Debe ser un high shelf. Defecto. Entonces la voy a convertir en banda. Ok. Y lo que voy a buscar con esto es precisamente. El sonido de la patada. Usualmente entre los 6000, 7000. Hasta 8000 hertz. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. De manera simple. Yo dejaría la ecualización de este bombo así. Es un bombo que ya suena con graves. Ya me da graves con que trabajar en la mezcla. Los bombos. A mí me gusta comprimirlos. De manera paralela. Me gusta hacer la compresión paralela. Entonces esto me parece que me puede dar buen material para una compresión paralela. Y para una ecualización. Posterior. Ya en la etapa de la mezcla. Entonces. Esto se va a quedar así. Simplemente vamos a comparar un poquito. El antes y el después. Lo que vamos a escuchar es la grabación original. Ahora vamos a escuchar la ecualización. Recomendación. Analicen. Analicen sus grabaciones. Vean qué frecuencias le pueden sacar. La cantidad de aumentos o recortes que ustedes hagan. Depende mucho de la calidad de la grabación que ustedes tengan. Entonces esto es. Este bombo va a ir así a la mezcla. Y ahí. Decidiré. La cantidad de compresión que se le pueda meter. Etcétera. Otras cosas. Que ya se hacen. En la mezcla. Precisamente para evitar que. El bombo choque con el bajo. O con cualquier otro instrumento. El sonido bombo que logré. En el bombo acústico. Me gustó mucho. Así que. Tal vez. El módulo al ESIS. No me sea tan necesario. Que sea tan predominante. Sino nada más que le aporte. Algunas características al sonido. Bien. Dejen sus comentarios. Si esto les sirve. Si esto les ayuda de algo. Déjanos saber. Y si este video te gusta. Pues. Dale. El famoso like. Y la suscripción. Por favor. Me ayudas mucho. Y bueno. Posteriormente. Vamos a. Trabajar. De manera similar. Con la tarola. O caja. O snare. Que son los elementos. Más importantes. De la batería. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Te agradezco mucho. Tu atención. Y seguimos. Seguimos aquí. Equalizando cosas. Y próximamente. Ya mezclar. Ya me urge. Ya me he he. Te agradezco. Ya me he. Aquí.